A veces en estos shows las personas vienen y dicen cosas pero que no conoce tan bien, pero nadie lo conoce mejor que su familia. Yo creo que mis hermanos y mi esposa me dicen que yo soy el más problemático de todos. No sé, vamos a ver si este es un momento nada más. Creo que ya las personas han tenido suficiente de eso. ¿No es así? Parece que ustedes han hecho demasiado, ¿no es así? Según lo que comentan las personas. Bueno, yo tengo escritores, ellos no tenían buenos escritores. Kathy es buena escritora, sí. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a algunos errores. Yo creo que lo que dijo Depp y lo que dijo Kathy son, saben, figuras públicas cometen errores y eso es de esperarse. No, yo no creo que haya una línea. Yo creo que las personas pueden decir lo que quieran decir, pero hay que ser serio. Kathy Griffin no se despertó un día y quiso decapitar al presidente. Eso es absurdo. Ella hizo un chiste vicioso, tenía una imagen viciosa agregada a esta, pero no creo que es lo que ella quería hacer. Yo le quiero decir a las personas que yo creo que son mucho más viciosas que esa, la gente que quieren recortar los beneficios de Medicare. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.